Esa nena me provoca, me motiva, me gusta su vibe, quiere que le de Con un poco maquillaje en el labial, mira que te ves bien, quiere que le de Y en la noche parte pista, no hay que la resista, así que guau, guau, guau Ella es una masoquista, la tengo en mi lista, sé que le va a gustar Así que va, va, vámonos, a un lugar donde estemos los dos Así que va, va, vámonos, solititos y un poco de alcohol Así que va, va, vámonos, a un lugar donde estemos los dos Así que va, va, vámonos, dice que hay el combo del control No se resista y vamos pa' la pista, no pierdas tiempo y si es la primera milicia Que me alborota, a quemar ropa, nena me gusta cuando me besas en la boca Muchacha loca, tú me alborota, vamos a un cuarto mami, quítame la ropa Porque tú eres mala, que me pones mal, no te resistas y suelta tus caderas Que se ve que te calienta, no me engañas, sé que tú eres violenta Dale sin ropa, dale tantito, te mueves duro cuando es frío yo te quito Así que va, va, vámonos, a un lugar donde estemos los dos Así que va, va, vámonos, solititos y un poco de alcohol Así que va, va, vámonos, a un lugar donde estemos los dos Así que va, va, vámonos, dice que hay el combo del control Vámonos, con tremenda nota que la disco está que flota y tu cuerpo que me provoca baby A comerte ese booty lady Que del sexo mami soy tu sencilla Así que, pégate y no pare, que no vamos hoy del pare Tu cuerpo no lo separes mami Que la noche está pa' ti, pa' mi Solo quiero que me digas si para irnos Sin pedir permiso, lo dolito pa' la disco Sin nada de compromiso, que te voy a dar castigo Sobrenatural, la vas a pasar bien No te arrepentirá Somos los del control, juntos con doble clan Observo desde casa, a ella le gusta salir Con mini falda sexy, yo la puedo describir Camina por la calle, ella siempre anda solita Dirigiéndose a la disco, ¿quién carajo? ella la invita En la entrada de esa disco, ella me mira y yo la miro Me la acerco yo a ella y yo siento su suspiro Ella rompe bocinas con su movimiento Se ensuelva bailando reggaetón No he encontrado a una igual Vámonos, vámonos, vamos al VIP Te hace la cotizada ante la cámara, click click Se desata, con un poco de alcohol Y se disfraza, cuando vea lo del control Así que va, va, vámonos A un lugar donde estemos los dos Así que va, va, vámonos Solititos y un poco de alcohol Así que va, va, vámonos A un lugar donde estemos los dos Así que va, va, vámonos Dice que hay el combo del control Esta nena me provoca, me motiva, me gusta su vibe Y ven, quiere que le de, eh, eh Un poco maquillaje de labial Mira que te ves bien, quiere que le de, eh, eh Y en la noche parte pista, no hay que la resista Así que guau, guau, guau Ella es una masoquista, la tengo en mi lista Sé que le va, sé que le va a gustar Y no se asusta Nada porque viene conmigo A un lugar donde no hay testigos A ella le gusta, ma, que yo la toque, ma A ella le gusta que la bese toda la noche Sin reproche, dale dos por tres Llega el nene a brindar placer Si te gusta ese estilo masoquista La tengo en mi lista Así que, bebé Así que va, va, vámonos A un lugar donde estemos los dos Así que va, va, vámonos Solititos y un poco de alcohol Así que va, va, vámonos A un lugar donde estemos los dos Así que va, va, vámonos Dice que hay el combo del control Ey, tú sabes quién es somos Dice que hay, bebé Conoce el control Mr. P La revelación Dice que hay, bebé Conoce el control Gracias por ver este vídeo Gracias.